Fue presentado en la Asamblea Nacional la Iniciativa de Ley de Reforma del Digesto Jurídico Nicaragüense, Ley 963, con el fin de establecer con certeza el marco jurídico vigente para fortalecer el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica Nicaragüense. Según esta ley, el Digesto Jurídico Nicaragüense recopila, compila, ordena, analiza, depura, consolida, sistematiza y actualiza por materia el ordenamiento jurídico de la nación. Su objetivo es establecer con certeza el marco jurídico vigente para fortalecer el Estado de Derecho y de Seguridad Jurídica de los nicaragüenses. En el año 2012, esta Asamblea Nacional aprobó por ley número 826, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 245, el 21 de diciembre de 2012. Posteriormente, en aras de agilizar y considerando los cinco años de experiencia legislativa en materia de digesto jurídico, esta ley fue derrogada mediante la Ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 203, del 25 de octubre de 2017, vigente a la fecha. La Asamblea Nacional ha aprobado 31 de los 32 digestos que por mandato de ley este Parlamento tiene como ineludible función de aprobar. Estos 31 digestos aprobados se traducen en que el Plenario ha declarado la vigencia de 1.336 normas, 972 instrumentos internacionales, 12.804 normas sin vigencia o de derecho histórico, y de 446 normas consolidadas para un total de 15.664 normas digestadas. Iniciativa que fue remitida a la Comisión de Modernización para su consulta y dictamen. Noticias 12, Darlin Tellez.